A algunos les enseñaron que la carne se come tres cuartos. A otros, que se come bien cocida. Todos tenemos nuestros métodos, nuestros secretos. Los pasamos de generación en generación, como un legado inamovible. Todos creemos tener la verdad, porque todos somos parrilleros. Pero yo no busco un parrillero, busco al mejor. Soy Antonio de Rivier y quiero que me acompañen en un recorrido a buscar a los mejores parrilleros de México. En cada capítulo, dos parrilleros se enfrentarán a duelo para demostrar quién es el mejor asador de la ciudad. Quien resulte ganador me retará con su mejor platillo. Estoy preparado. Los fuegos están encendidos. Ya no hay vuelta atrás. Esto es Parrilleros. Parrilleros es presentado por AT&T. La carne asada nos conecta. Para encontrar los parrilleros de Torreón, qué mejor que perderle por uno de los mercados más representativos de esta ciudad. Estamos en la comarca lagunera, específicamente donde nació Torreón, en el mercado Alianza. Aquí el desierto y la parrilla, así se conectan orgánicamente con la gente. Y qué mejor lugar que venir aquí, en el lugar de nacimiento, para conseguir este ingrediente principal y maravilloso, la carne. ¿Me acompañan? ¡Ánimo! ¡Ánimo, mi gente! ¿Qué tal? Miren, preguntamos por todo Torreón, en qué mercado se encuentra la mejor carnicería. Nos dijeron que en el Alianza, carnicería La Roca. Estamos en el lugar correcto. Claro que sí. Un negocio familiar, por lo que puedo ver. Aquí lo empezó mi abuelo. Sí. Vienen siendo de los dos. ¿Qué es lo que ustedes hazan en casa? A mí me fascina el lomo. La chuleta del lomo. La chuleta del lomo. Es esta de aquí. ¿Algún acompañamiento o marinación que se acostumbre mucho aquí en Torreón, Coahuila? A veces sale bien blandita si le licuas una papaya. ¡Ah, mañoso! Miren nomás, ya ves. Bueno, mi gente, entonces voy a seguir su consejo. Y pues sí, me voy a llevar unos cortes, pero gordos. Échenme unos tres cortes que ustedes en su casa asarían. ¿Parece? Claro que sí. ¡Ánimo! Pues me voy porque me esperan. Claro que sí. Me voy a aventar una carnezada. Ahí les vamos a dar una foto ahorita. Ok. Venga, de ahí. ¡Ay! ¡Ánimo! Gracias. Gracias. Bienvenida. 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 ¡Suscríbete al canal! Tengo 36 años y soy abogado y trabajo en una notaria pública. Yo me llamo Jorge Torres Bernal, me hice en El Soli y tengo 41 años. Mi esposa y yo tenemos una empresa de redes sociales. Manejamos redes sociales para organizaciones, compañías, empresas, etc. Como escucho la palabra parrilla, se me viene inmediatamente a la mente convivencia, amigos, la cheve, música, familia, todo, todo. Un conjunto de emociones muy lindos. Parrilla para mí es igual a amor. Significa terapia, significa disfrutar del fuego. Me siento muy contento, me siento muy bien. Lo que sé es lo que traigo para mostrar. Y pues vengo a aprender y a divertirme. Para mí el estar en parrilleros es un desafío muy importante, muy lindo. Un reto, una experiencia. Amigos parrilleros, los cité aquí en este impactante, impactante desierto de Bilbao. Justo afuera de Torreón, Coahuila, donde dicen las malas lenguas que se hacen los mejores parrilleros de todo el país. Vamos a ver si es cierto. No nomás los sacamos de su zona de confort, de la casa de los amigos, de sus parrillas, sino los trajimos hasta aquí. El reto del día de hoy tiene que ver con algo muy común para ustedes, pero va a ser muy sencillo. Por ende, muy complicado. Tendrán un solo corte cada quien para hacerlo brillar con un ingrediente magnífico. La mejor crema de México, con la cual harán una guarnición para que juntos hagan un platillo que me hagan revolcarme por todas las dunas de emoción. Quien gane, va contra mí. ¿Están listos? ¿Listos? Vámonos. Pues fierro al carbón. Para este primer desafío contarán con tan solo 90 minutos para presentarme pura sabrosura. Mi inicio en la parrilla fue un inicio en el fuego, más bien porque de niño en Tlahualilo, en Cuencamé, en poblados laguneros, en municipios de la comarca lagunera, aprendí a aprender leña, a aprender carbón, a cocinar discada y luego ya la carne asada en la parrilla. Desde que yo era pequeño, mi casa siempre fue como el punto de reunión con familia, con amigos, y veía a mi papá, amigos de él, tíos, primos. Y ahí nació el amor por la parrilla y le fui aprendiendo un poquito a todo mundo. Veía alguna técnica, veía un sabor que me gustaba, veía, hemos aprendido de todos lados. El proceso que más disfruto en la parrilla es poner el carbón o prender la leña. Mi corte favorito es el ribay, un ribaycito de una pulgada, lo agompa muy bien con lo que lo acompañes. Yo creo que me va a ir muy bien en parrilleros, porque me gusta mucho la parrilla, ya estoy aquí y hay que llegar a la orilla. Me tiene que ir bien, porque lo vamos a hacer con todas las ganas, vamos a meterle mucho corazón, mucho amor y nos tiene que ir bien. Pues estoy volteando la carne para hacerla ya indirecta, porque la estoy sellando. Estoy preparando los portobelos y las calabazas. Aquí en el sartén voy a utilizar la crema para hacer una presentación cremosa de los vegetales. Me siento muy bien, al principio como que no me hallaba, pero yo siento que vamos bien, veía. Acá a mi chato lo veo bien. Yo creo que nos damos un llegue, pero sí me gustaría que me diera chance chato de calarme contra el chef. Estamos preparando un ribay de tres pulgadas, estamos ahorita en la parte de hacer la costra y vamos a rematar con una mantequilla de ajo y chile seco. Y como acompañamiento vamos a preparar una pizza en portobelo con puré de tomate, con crema y verduras picadas. Aquí viene siendo el espárrago, el pimiento y algo de cebolla también así picadita. Me siento bien, me siento bien en este reto, con mucha responsabilidad, mucha emoción, mucha ilusión. Y Soli, ahí mira, ahí se ve que trabaja bien, pero solo uno puede llegar a la final y espero que sea yo, me queda claro. Los veo cocinar en medio de este paisaje maravilloso y solo quiero saber si sus parrillas están en sintonía con el lugar. Calor en las brasas y la carne en el fuego. ¿Qué pasó, chef? El hijo pródigo de la comarca. Y ahora, ¿cómo te sientes allí en esta energía desértica? ¿Te está así inspirando, te está moviendo para el platillo que vas a hacer? Estoy en mi casa, Carmen. ¿Ah, sí? Se te puso una tarea. ¿Te ayuda el calor? ¿Te causa más adrenalina? ¿O la estás sufriendo? No, no, no. De hecho, estoy en mi zona de confort. ¿Ahorita? Sí. ¿Se debe de preocupar el muchacho? Yo creo que sí. ¡Ay! Así se abre la laguna, hombre. Ánimo, hombre. Así es. ¡Belleza! Gracias, muchachos. Yo creo que voy a ganar. El producto es de primera. No tenía nada planeado y logré inspirarme. Creo que salió bien. Muchachito. Dígame. Que es que allá está el hijo pródigo de la comarca. Y aquí tenemos a papá de la comarca. ¡Ah, dale pues! Hermano, ¿cómo te sientes cocinando aquí en este bello, bello paraíso? Porque es hermoso, pero te toca tener calor ahí, calor acá y allá. Por todas partes. No pasa nada. Estás al tiro. Tenemos aquí 36 años recibiendo las caricias del sol. Entonces, estoy viendo platos muy ricos. Acá huele delicioso. Y sobre todo aquí, que es un viento muy, muy puro. Lo que estás cocinando ahorita que lo humectaste y demás, después de haberle hecho una costra, huele sensacional, carnal. Así es. Que te sientes así... Con mucha confianza. Muy positivo para llegar a la final. Ánimo, va a ser tu chamaco el día de hoy, este muchacho. Lo tengo de hijo. Lo tienes de hijo. Sí. Qué bonito es ver cocinar a los laguneros. Esperemos que sí. Ánimo. Vas a probarlo. Me siento contento, confiado, satisfecho con mi trabajo. ¿Cómo va, mi Soli? Bien, carnal. Bien, bien. ¿Cómo andas allá en el frío? Bien, aquí. Ya nomás meto esto y me pongo un suéter. Porque es bravo. ¿Cómo vas a hacer las papas? Únicamente así al vaporcito. Y lo rematamos con mantequilla. Yo las aventé a las brasas. ¿Directos? ¿Cabernícola? Sí, directo. Ah, bien. Ahora, el que pase, invita al otro a convivir. Claro. ¿Y el perdedor te ha puesto una carne asada en la casa del perdedor? Órale. Y paga todo. Órale, va. Los dos competidores conversan demasiado y no se dan cuenta que los minutos pasan. Espero lleguen a emplatar a tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El momento que más disfruto de esta competencia, probar las preparaciones y que sea mi paladar y mis sentidos los verdaderos jueces. Dos titanes laguneros se dieron en todita el día de hoy. Gracias. Pues me siento muy bien, muy a gusto. Trabajé bien con el equipo. Estoy en mi tierra. O sea, bien, muy bien. Misoli, ¿qué es esta belleza? Muchas gracias, chef. Pues son dos costillas con su hueso expuesto y tiene un salteado de portobelos, asados, espárragos, calabazas, cebollita. Y al lado tenemos un melotito asado partido a la mitad, dos papas apachurradas, asadas directamente en las brasas. Y unos tomates y ajos en aceite de oliva para soltar el licopeno. ¿El licopeno? Sí. A ver, es una sustancia benéfica del tomate que se logra cuando lo cocinamos. Sirve para muchas cosas, sobre todo para combatir la resaca. Ah, ¿sí? Sí. Pues mira, digo, para comentárselos a algún amigo que se porte mal, ¿no? ¿Alguien que se porte mal se desvele? Hijo, mano. Estoy bien nervioso, mano. LICOPENO PURO LICOPENO, así es. ¡Ánimo, Luisuelo! Gracias. Vamos con el otro pelado. Yo creo que puede ganarme. Yo creo que el chato puede ganarme, sí. Pero no esta vez. Mi chato, pues, tu contrincante y aparte debo decir tu amigo. Es correcto. Dos hijos pródigos aquí del carbón lagunero. Saben tú, platazo, hermano. Lo veo, lo veo. Yo creo que sí puedo, tengo amplias posibilidades de ganar. Soy el rival a vencer. Me tocó un ribeye con hueso de tres pulgadas. Lo que utilicé fue, le hicimos una costra a fuego directo. Luego pasamos a un sartén de fierro, pusimos cama de cebolla. Braseamos un poco para que hiciera un efecto de humedad un poquito más de horno por el tiempo de sacar la receta al punto. Hicimos una mantequilla de ajo, acompañamiento. Dos portobelos que hicimos con crema y puré de tomate. Picamos espárrago, chile poblano y tantito toque de jalapeño. Y una papita que siempre cae bien en una carne asada, ¿no? Te voy a resbalar en la boca. No tiene licopeno, pero el ajo también tiene buena sustancia. Es portobelo. Puse en las brasas el tomate, lo molcajetíe. Y ya montamos con las verduras también tatemadas. Espárrago, chile poblano, chile jalapeño y cebollita. Chile jalapeño. Papa, trae chilito, trae orégano o pimienta y sal nada más. Pimienta y sal y chilito quebrado. Tranqui. Tranqui. Uf. A simple vista, el platillo creo que destacó un poquito más en textura, en sabor. Me siento confiado, espero. Pues concluimos, ahora sí, qué delicia. Gracias. De la parte de los dos. Gracias. Pero ahora sí, es hora de decidir quién es verdaderamente el hijo pródigo de la comarca lagunera. Vénganse para acá, chamacos. Vénganse. Parrilleros es presentado por Si le vas a echar crema, que sea la mejor. Crema al pura. No es simple ni fácil elegir al ganador, pero solo uno de ellos será mi competencia. Ha concluido el duelo de los dos titanes de la comarca lagunera. Sí, yo creo que soy un rival fuerte, a ver si, sin duda. Esto, sin duda alguna, ha sido el reto más extremo que hemos tenido. Porque aparte de tener el fuego del carbón, tenemos el calor del desierto. ¿Te confiado? El 0 al 100. Un 95, porque siempre hay que dejar un 5 por las malditas dudas, ¿no? Les debo de aplaudir verdaderamente que aguantaron como dos parrilleros. No titubearon. Le dieron durísimo como si no hubiera sol, como si estuvieran adentro de un lugar acondicionado. Seguramente Torreón va a estar muy orgulloso de haberlos visto en esta batalla, muchachos. Pero hoy solo queda un rey de la parrilla de Torreón Coahuila. El ganador es Las Barbas Atómicas de Soli. ¡Ánimo, muchachos! ¡Ajá! ¡Felicidades, hermano! Me siento bien emocionado. Muy bien, me siento muy bien, muy contento. ¡Qué bien, muchachos! Me siento molesto. Porque creo que merecía ganar. Tenía los elementos, tenía argumentos para ver el resultado ganador, pero ni hablar, así pasa. Te quiero felicitar, hermano, porque sí es de los mejores cortes o rebanadas que he probado en una parrilla. Yo creo que he eliminado al tener menos vista en el platillo. Hay que respetar y ser buenos perdedores. Mi queridísimo Soli, nuevamente muchas felicidades. Ahora vamos barba contra barba, papá. Muy bien. ¿Ya estás listo? Claro que sí. ¡Ánimo, papá! Para este duelo de parrillas contamos con tan solo 60 minutos. En este tiempo, tenemos que cocinar nuestro mejor plato para que un jurado experto elija al mejor parrillero de la laguna. ¿Listo el hijo pródigo de la comarca? Listo, chef. ¡Aso! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Hierro y carbón, papá! ¡Vámonos! Enfrentar al chef Antonio es nerviosismo, también porque estamos cansados, pero por otro lado, yo ya estoy calientito en la parrilla y él está frío, entonces ha sido como que estamos even. Lo que espero del reto lo voy a saber una vez que esté enfrente a la parrilla, porque hasta ahorita traigo los ingredientes que me inspiré aquí en Torreón, pero nunca lo he hecho, entonces no sé qué esperar. Espero divertirme, espero aprender, no quiero estresarme, pero yo creo que ya estoy estresado. Me tengo mucha confianza y sé que voy a ganarle este reto al chef Antonio. ¿Sabes qué? Hoy, hoy sí, pierde sonido. Les tocó buen clima, chef, aquí en la comarca. Sí, hermanito. Bendecidos están, ¿eh? Calorcito para que agarren energía y luego... Y luego, tontitas son. ¡Ah, para que no se duerman! Estoy haciendo un guacamolito y para acompañar las costillitas. Es un guacamole con cebolla y sal, nada más, sin pimienta. Son unas costillas de short rib que van con cinco ingredientes. Mira, uno de esos ingredientes es miel de maple. Las voy a acompañar con cebollitas de cambray, asadas, así, sencillo, el guacamole y listo. Es un reto difícil porque el chef va a ser un cowboy muy chido. Estoy tratando de ganar una competencia muy complicada en el desierto, en este bello desierto de las dunas de Bilbao, Guahuila. ¡Ay, güey! Pues se unió muy contento, estoy así, inspirándome poco a poco con los ingredientes que tenía. Todo se ve chulo hasta ahorita. Estoy haciendo aquí, mira, un aceite de ajo con chorizo, batequilla para bañar, estar así humectando un poco la carne y vamos a agregarle un vinagrito de unos chiles que me encontré en el mercado, que son unos chiles güeros, que me encantó el vinagrito y ahí le vamos a hacer casi que es un sabor como la costra de chorizo. Bastante fuerte, también el chamaco, pues míralo nomás. Torronense de corazón, orgulloso de su tierra, ¿verdad, hermano? Así es, así es, chef. Está difícil, está difícil, pero muy contento, la verdad, de estar aquí, de estar descubriendo y aprendiendo yo también. Por suerte para los dos ya no hace tanto calor y eso nos ayuda a no sudar la gota gorda. ¡Gracias! ¡Gracias! de estar ahí, ¿está tan ahumado? Está a toda madre. Se ve lindo. ¿Listo? Está muy bien. Se ve muy bien, chef. ¿Qué tal se ve lindo? A toda. Mira, date un día, papá. A ver. Tantita sal. ¿Tantita sal? Tantita, tu madre. Asco de nada. Asco. Para este duelo, tres jueces, que además de ser familia y compartir la pasión por la parrilla, serán los encargados de elegir al gran ganador. Duple de la cámara FINDA. Tantita, tu madre. Llegó la hora de emplatar y más allá de que se vea bonito y qué sé yo, el sabor es lo más importante para esta competencia. El sabor es lo más importante para esta competencia. Me siento muy tranquilo, lo que sé hacer lo voy a hacer y pues espero que gane el mejor platillo. Parrilleros es presentado por Bad Light, así de simple. Bueno, pues buenas tardes. Yo estoy seguro de que sí voy a ganar porque los tacos siempre ganan, aunque sean muy simples, taco es taco, taco mata todo. Aquí les traigo un plato que es hecho de costilla en trozos con un guacamole con cebolla y los rabos de las cebollitas de cambray asados y una cebollita asada. Entonces, pues, si gustan tomar uno para que lo prueben, con mucho gusto. Por supuesto. ¿Qué tipo de costilla es? Es costilla, es de short rib. Tenemos que probar el del chef. El chef. Para dar el veredicto. De ahí daremos el veredicto. Bueno, no puedo ni hablar. No sé si le voy a ganar porque la verdad es que su plato está muy, muy bien, pero confío en la simpleza de los tacos. Amigos, pues aquí es un tributo o homenaje aquí a la tierra de ustedes que es aquí en la comarca lagunera, ¿no? El platillo de Soli está difícil porque son taquitos, a quien no le gusta el taquito, luego dorado. Escuché nomás aquí crujir así de los jueces. Entonces, está canijo. Hice un plato muy sencillo, pero bañándolo constantemente con una mantequilla de chorizo aquí de la región, con ajo, un poquito de cebolla de rabo, cebolla de cambray, pues. El palamante del ajo, esto está rostizado aquí en la misma grasa del chorizo, digamos. Acá les hice un guacamole, pero también le eché mucho chile chilaca, que acá se usa mucho. Y estos son unos burritos de chicharrón prensado, chicharrón de cachete en verde, que así me dijo la señora que le compré ahí el chicharrón ahí en el mercado, ¿no? Luego es casi como algo fresquito, ¿no? Así. Órale. Taco de carne. Mientras, ¿igual? Igual. ¿Listo, va? Ajá. Tome un taco de carne. La tortilla de carne, ¿no? Órale. Con tranquilidad, que tenemos todo el día. Y aquí sí le recomiendo con así, mordida, chilito. Mordida, chilito. Yo. Vamos, carnal. Es para ti. Órale. Qué bárbaro. Mordida. Mordida. Muchas gracias. ¿Ya están listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos para deliberar? Listo. Ahora, pues, muchas gracias, ¿eh? Bueno, nada. Bueno, nada. Adelante. Estoy así en ceros, mija, no sé. Gente de acá, evidentemente hay una conexión, pues, con todo el lugar y, pues, con mi queridísimo Soli. Entonces, ahora sí, pues, ya las energías dirán, ¿no? Ya el jurado probó ambos platos y deben deliberar para decidir quién de nosotros es el ganador. ¿Seré yo? ¿O será el buen Soli? Vamos a ver. Honorable jurado lagunero. ¿Ya tomaron su decisión? Ya. ¿Está tomada? ¿Seguros? Está tomada. Pues ya que terminó el día agotado, pero muy contento. Ni que sea de... Ya. Ánimo, pues. Hágale. Me sentía muy seguro. Así como que sí, no hay bronca, sí. Me sentía como en las dunas ahí de la Baja California, circa 84. Por ahorita, ya no sé. Y el ganador de esta competencia es... Y el ganador es... ¡Arriba, Torreón! Me siento muy contento de que hayamos terminado. Muy contento de la experiencia y del aprendizaje, la neta. Gracias. Gracias. Hombre. Gracias. Me voy de Parrilleros con mucho gusto. Me siento muy, muy, muy contento. Chef. Chef. Ánimo, carnal. Así, mira. Estoy muy contento. Muy, muy contento. Aprendí muchas cosas también. Muy bien. Muchas, muchas gracias, hermano. Y así termina otro maravilloso episodio de Parrilleros. Desde lo más alto de la Jusco hasta los bellos desiertos de aquí de Coahuila, siempre la carne asada nos conecta. Porque mi gente querida, todos somos Parrilleros. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video